El Papa Francisco celebrará la misa en el día de Pentecostés el domingo 31 de mayo en la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica de San Pedro, pero lo hará sin la presencia de fieles debido a las medidas preventivas contra el coronavirus. Según comunicado difundido por la sala de prensa del Vaticano, la misa dará comienzo a las 10 de la mañana, hora de Roma, y al finalizar a las 12 en punto. El Santo Padre presidirá el rezo del Regina Coeli desde la ventana de los apartamentos pontificios del Palacio Apostólico. Será la primera vez en que el Santo Padre rece desde la ventana con la presencia de fieles en la plaza, pues desde el domingo 8 de marzo el rezo del Angelus y del Regina Coeli se ha realizado desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, ya que la Plaza San Pedro estaba cerrada al público por las medidas preventivas que dictó el gobierno. En el comunicado se señala que las fuerzas del orden garantizarán el acceso con seguridad a la plaza y se preocuparán de los fieles presentes para que respeten las distancias necesarias para evitar posibles contagios del COVID-19.